Hola, mi nombre es Juan Espinto, especialista en Ergonomía y kinesiólogo integrativo. Y hoy, a través de esta cápsula, veremos algunos aspectos que nos ayudarán a manejar algunas emociones a través de puntos de acupresión. Estos puntos fueron descubiertos por el Dr. Leovitz hace un par de años y utilizan algunos puntos específicos de acupuntura para ayudarnos al manejo de estas emociones. Lo primero que tenemos que hacer es concientizar nuestra respiración. Debemos tener una respiración pausada, lenta, que nos permita abrir nuestro tórax. Vamos a tomar aire por la nariz, lenta y profundamente, y podemos botar por nariz o boca, como ustedes prefieran. Cuando ya controlamos nuestro ritmo ventilatorio, los invito a posicionar su pulgar, o dos dedos, como ustedes lo prefieran, en la zona del pulgar contrario, es decir, específicamente la zona de estenar. Luego aquí, presionamos en el punto medio de esta zona, en sentido circular, puede ser horario o antihorario. Podemos experimentar inmediatamente una sensación física de molestia en ese punto. Y mientras seguimos respirando lento y haciendo este masaje circular, podemos experimentar también algunas sensaciones de tipo emocional o incluso sensaciones viscerales. Dejen que estas sensaciones fluyan. Mientras sigo realizando este ejercicio y estoy en esta posición durante dos minutos. Luego puedo realizar el cambio. En el otro punto, ubico de igual manera y continúo haciendo este masaje circular, en sentido horario o antihorario, como ustedes prefieran. El segundo punto que veremos a continuación, está relacionado con nuestra clavícula. Nos desplazamos hacia la zona lateral y cuando termina la clavícula, vamos a encontrar en esta porción superior una pequeña fosa. De hecho, al presionarla, este punto generalmente molesta. Hacemos el mismo ejercicio. Hacemos este masaje circular, en sentido horario o antihorario, concientizando nuestra respiración. Recuerden que al empezar a respirar lentamente, contribuimos a que nuestro sistema nervioso autónomo se empiece a regular, disminuyendo un poco el tono simpático, el cual siempre nos mantiene mucho más alerta cuando tenemos algunos niveles de estrés. Seguimos realizando este masaje durante dos minutos, mientras continúo con mi respiración. Y luego realizo el cambio. Lo ubico de igual manera. Eso es para esta cápsula. Que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!